Limpia el vecindario de la delincuencia, esto es Vigilante. El considerado como la secuela o sucesor espiritual del clásico Kung Fu Master, ya que, además de haber sido realizado de igual forma por la compañía Irem, comparte muchos aspectos y similitudes con uno de los precursores y abuelos del género del beat'em up, ofreciéndole un estilo con la intención de presentarlo de diferente forma, pero manteniendo el factor de diversión que se podría esperar de un título como este. Y que sorpresivamente solo saliera en América y Europa, dejando esta vez a Japón fuera de la jugada. En Vigilante, manejaremos un protagonista sin nombre que deberá de avanzar por diferentes niveles con el fin de derrotar a la pandilla que se ha hecho del control del vecindario. Además de tener que rescatar a su novia María, la cual originalmente respondía al nombre de Madonna, pero que suponemos el cambio se debió para evitar confusiones o conflictos con la popular artista del mismo nombre. La siempre conocida y cliché de historia que no requiere de más para simplemente disfrutar y apreciar el juego que es, y donde con el uso de golpes y patadas, deberemos abrirnos paso ante la interminable ola de enemigos que no dejarán de aparecer en ningún momento, hasta llegar al jefe en turno al final de los niveles, con una mayor resistencia y fuerza. Cual si fuera el reflejo en espejo de Kung Fu Master, el personaje avanzará de izquierda a derecha y los enemigos actuarán de diferente manera, ya que pueden desde golpearnos o abrazarnos para impedirnos mover, hasta usar armas adicionales con las que podrán atacar a distancia o bajarnos de manera más rápida la energía. Algunos pudieron aguantar múltiples impactos y otros no, y donde al morir continuaremos desde un checkpoint que nos permitirá avanzar desde ahí, y solo teniendo que empezar de nueva cuenta el nivel si llegamos a perder todas las vidas, pero contando con continuaciones infinitas. Y al ser un juego relativamente corto, que solo cuenta con 5 niveles, pero con una longitud o duración bien ejecutada, hacen que el título sea muy ameno y disfrutable. Puesto que el control es prácticamente similar a Kung Fu Master, no existe complejidad para entender y jugar, siendo que con el pad direccional podremos movernos. Un botón será usado para golpear y otro para patear, donde al presionar los dos al mismo tiempo se podrá saltar para esquivar algunos peligros, o en caso de hacer esto y presionar el pad hacia alguna dirección, se podrán hacer ataques aéreos que pueden llegar a ser particularmente útiles contra los jefes. Y aquí entra en escena otro elemento que le da un aspecto diferente a Vigilante, ya que podremos usar un par de chacos como arma adicional, la cual aparece en algunos cuantos puntos, o que puede ser que algún enemigo la suelte, y haciendo más fácil el poder avanzar, aunque se debe de tener cuidado, ya que al recibir golpes o daño de manera seguida, podrá provocar que la perdamos y no podamos utilizar, con un reto en general bien equilibrado por la dificultad, e incluso el contador de tiempo que sirve a manera de presión para intentar acabar los niveles antes de que este se acabe, y solo por momentos parece que el poder impactar a los enemigos no es tan responsivo como debería, o pensaríamos que podría llegar a ser, o que el control parece pausarse o tomarse su tiempo al momento de hacer alguna acción, e incluso al tratar de hacer los ataques aéreos, estos se llegan a sentir algo incómodos o poco eficientes para poderlos ejecutar, por lo que hay que practicar un poco para sincronizar de manera adecuada los tiempos de acción. Los gráficos están muy bien aplicados y que se asemejan bastante a la contraparte original de Arcade, con el protagonista y enemigos claramente definidos y diferenciables entre ellos, con una buena fluidez al momento de moverse o actuar, y con escenarios variados y detalles como objetos, decoraciones, marquesinas, etc., que hacen único y diferente a cada uno, aun cuando el objetivo y avance se conserve prácticamente idéntico, con solo una pequeña reducción en tamaños y proporción, si se hace la obvia comparativa, y esa característica paleta de colores que suelen llevar los juegos de Master System, pero viéndose simplemente bien. El apartado sonoro es extremadamente básico y olvidable, y en general las piezas, que si bien son varias por los niveles y situaciones presentadas, son simplemente muy genéricas y de fondo, así como los efectos de sonido que no se pueden decir que resaltan, y siendo el Master System, ese peculiar y característico efecto que denota el sistema está más que bien presentado, por lo que hay ocasiones o momentos en que llega a fastidiar por ser algo chillón o desentonado, haciendo que en definitiva, este sea el punto bajo del juego. Existiendo, en una múltiple variedad de sistemas, las mejores versiones son la original de Arcade y la de Turbocraft 16, sin embargo, y pese a las limitaciones que el sistema supondría, esta versión de vigilante para el Master System es bastante competente y disfrutable, siendo una divertida alternativa a conocer, ya que maneja de buena manera lo que un beat'n'up es o debe ser, haciendo que pese a su breve duración, uno no se fije mucho en este pequeño detalle, o incluso que busque repetirlo en varias ocasiones, manteniendo el factor de diversión que lo convierte en un buen juego, a pesar de poder llegar a ser repetitivo, o que se cuelgue de la fama provocada por su antecesor. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente GameX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!